Hace unos minutos hablé con el presidente de la Conmebol, con el doctor Domínguez y también gracias a la gestión de un gran servidor público, el doctor Ernesto Lucena y por supuesto una gestión también del doctor Ramón Yesurum, quería confirmarles a ustedes que la final de la Copa América 2020 va a realizarse en Colombia, como ha sido uno de los grandes anhelos de todos nosotros.